Hola amigos, bienvenidos a este especial de Gala Fishing con motivo del final de 2017. En esta ocasión me acompaña Aida y os vamos a enseñar lo que han sido las mejores capturas a lo largo del año. Y como suele pasar, no han podido ser grabadas, pero tenemos fotos y pequeños vídeos que os enseñaremos ahora. Así que sin más rodeos, vamos con el vídeo. Llegaba el invierno y con él la primera alubina pescada por Aida. Fue a la modalidad de Rock Fishing, pequeña, pero a esta técnica muy luchadora. Y seguimos en invierno, aunque no lo parezca, por el día soleado. Este año, como sabéis, ha sido un año bastante seco. En este caso, estábamos en Zamora y estaba estrenando un nuevo equipo de casting. Me sorprendió este barbo a un vinilo, andaba buscando Black Bass y Lucio, y me sorprendió este barbo bastante gordito a un vinilo, a un Black Minnow exactamente, y la lucha fue bastante larga, la verdad. Como sabéis, estaba sin GoPro, por eso subo este vídeo. La que me grabó fue Aida en esta ocasión, y como veis es un barbo bastante, bastante hermoso. Y ahora pasamos a la primavera, que como sabéis, a los peces altera. Llega la época de la pesca por excelencia, la época en la que los peces están más activos, la época de la reproducción y la época en la que es más fácil sacar un pez de buen tamaño. Sobre todo en el caso de los Black Bass y de los Lucios. En este caso superaría mi récord personal de Black Bass con este ejemplar, esta hembra, de 1,7 kg. Para la zona en la que lo saqué, la verdad es que es un buen pez. Como veis, captura y suelta, y esperemos pescarlo con un par de... Y en la misma época, salía este mule, que nos atacó a un pequeño jetbag duro, lo que nos dio una buena sorpresa. Solo hay que ver la motivada de Rubén para saber que lo que llevaba al otro lado de la línea, era algo fuera de lo normal. Así es amigos, y es que lo que llevaba al otro lado de la línea por segundo año consecutivo era una lubina de gran tamaño. Dicen que para pescarlas lo mejor es que el mar esté embravecido, pero en este caso era un día de principio de verano, en el cual había tenido otras dos picadas de otras lubinas y la estaba viendo. La estaba viendo en superficie, se había revolucionado y fue una captura a pez visto. La verdad es que hasta el día de hoy la captura quizás es más emocionante para mí. He sacado la otra que saqué hace un año, pesaba más, andaba sobre los 7 kilos, esta rondaba los 6, pero la verdad es que el poder ver el ataque de semejante bicho fue una experiencia única. Me temblaba todo el cuerpo. Además, estaba solo en el pedrero, fue un día que fui solo y no sabía cómo afrontar la situación y cómo intentar cogerla. Me llevó más tiempo casi sacarla del agua, teniendo ya la lucha ganada, que lo que fue la lucha con el pez en sí. La verdad que una captura inolvidable. Y aquí está el pedazo de bicho. Aunque aquí parece pequeño, o bueno, quizás no parezca el peso que tiene, en las fotos que voy a poner a continuación podéis observar el tamaño de su boca en relación a mi dedo. El tamaño de la boca era impresionante. Le entraba un puño totalmente cerrado en la boca. No era tan grande como la primera que saqué, pero era también un buen ejemplar. Y seguíamos en verano. En un año en el que he sacado bastantes lucios, quizás me quedo con este. Un lucio que no pude llegar a tener entre mis manos, pero que probablemente fuera el más grande de los que este año se atrevieron a morder mis señuelos. En esta ocasión fue desde Pato y haciendo jigging con un señuelo vibratorio. Y como veis, la verdad es que era un buen ejemplar. Daría sobre los 6-7 kilos, pero no pude llegar a... ni a engancharlo con el Boga Grip. Empezó a dar cabezazos en la superficie y finalmente se liberó. Ahí se le ve, se le ve como cabecea, se ve mi cara de sorpresa. Y se me ve que no sé muy bien qué hacer. No sé si ir hasta la orilla para intentar sacarlo, si cogerlo con el grip o qué hacer, la verdad. Un buen ejemplar, un lucio de verano. Quizás algo más extraño, pero bueno, este año con las condiciones que nos hemos encontrado con tanta sequía, todo lo que ha sido con respecto a la pesca ha estado un poco alterado. Y como veis, en casi ningún vídeo salgo pescando yo. Y es porque aquí al señorito le gusta mucho la caña, pero muy poco coger la cámara. Y nada, como veis, el pez se va y es lo que pasa cuando no tienes claro lo que hacer. Y para terminar os dejamos con el último lucio que ha sacado Aida hace escasos 15 días. Y con un par de imágenes de lo que ha sido mi primer cefalópodo, que hasta ahora no me había dado por ir a pescarlos. Y la última adquisición, que es esta lancha que seguramente nos dé muchas capturas. Bueno, estas fueron las capturas que no logramos grabar, ya sea porque la GoPro estaba apagada o sin batería. Pero tenemos horas que sí lo pudimos hacer aquí en estos enlaces. Y bueno, sabéis que en el canal hay muchos más vídeos de retos, de unboxing y demás. Así que nada, esperemos que el 2018 sea igual de bueno que este 2017, donde hemos batido bastantes récords personales. Y nada, os deseamos unas felices fiestas y hasta la próxima. Venga, un saludo.